El valor habitual lo va a hacer ahora Fearless Princess y cuando cuadre August Lili se hará la partida. Atención, el juez atento, segundos apenas, cuadró August Lili, todas adentro. Arrancan las competidoras de la última competencia de la semana hoy aquí en Ghost Dream Park. Viene rápidamente por la parte central August Lili, la número 3 Miss World Venezuela. A tratar de pelear la punta es Miss World Venezuela con Marcos Meneses, quien toma el primer lugar, August Lili se queda segunda. En el tercero viene apareciendo Fearless Princess. Más atrás trata de meterse en la pelea la número 7 Conquest Dynasty junto a Arias Flyer. Luego viene quedándose Hiden to Win. Más atrás viene apareciendo la número 8 Villardina con la número 2 Pine de Corner junto a la número 1 Viamonte. Más atrás aparece el 9 Valorio Vitoa y Villardina se quedó en la última colocación. Miss World Venezuela está en punta, saca hasta tres cuerpos de ventaja sobre August Lili que está en el segundo, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros en el tercero Fearless Princess. Al cuarto por fuera Pine de Corner. En el quinto viene apareciendo Conquest Dynasty y hace lo propio Arias Flyer por dentro. Más atrás aparece Hiden to Win junto al 1 Viamonte. Dejaron en el penúltimo a Villardina. En última está Valorio Vitoa. Continúa en punta Miss World Venezuela. Dos cuerpos sobre August Lili que trata de buscarla. En el tercero pasó Pine de Corner. Al cuarto Fearless Princess que trata de volver al tercero. Desde la quinta posición mejora a Conquest Dynasty. Hiden to Win. Más atrás aparece Arias Flyer con Viamonte. Luego viene apareciendo Villardina. Y Valorio Vitoa continúa en el último lugar. 47-4 para la media milla. Continúa Miss World Venezuela en punta. Dos cuerpos y medio sobre la número 10 August Lili que trata de buscarla. En el tercero Pine de Corner. El cuarto mejora por fuera Conquest Dynasty por la parte central de la cancha. Cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim par 71-4. Está dura Miss World Venezuela con Menezes. Insiste August Lili por la parte central de la cancha con Pine de Corner. Pine de Corner domina Miss World Venezuela en la carrera. Insiste Pine de Corner. Pine de Corner por la parte central de la cancha contra la puntera. Pine de Corner contra la puntera Miss World Venezuela que se defiende. Miss World Venezuela está en punta. Pine de Corner insiste. Aquí está la llegada por fuera. Ganó Pine de Corner. Segundo Miss World Venezuela. Tercero para Conquest Dynasty. Cuarto para Valorio Vitoa. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca.